Buenas tardes, es la 1.33 de la tarde del día 12 de noviembre del 2020, estamos en nuestras instalaciones Central Park Maquinaria, vamos a grabar una máquina que llegó de Estados Unidos la semana antepasada, es una grapadora de doble cabeza, cuáles son las ventajas de esta máquina? La primera ventaja es que tenemos una cabeza en la parte de arriba y una cabeza en la parte de abajo, la cual puede hacer que una caja en dos partes se grape en una sola pasada, casi no hay de estas máquinas, se hicieron pocas y los que las tienen en Estados Unidos no las sueltan. Y vamos a verla trabajando, de favor Lázaro, aventamos, ponemos obviamente nuestras dos cajas, se hace el set up de la máquina para ponerla a la medida y en ese momento ya sácala, ya así como está, estamos en pruebas. En este momento tenemos la grapadora, la caja perdón, grapada por arriba y por abajo. Vuelvo a lo mismo, estamos en pruebas, esto tiene que salir bien, sin aplastarse y derecho y esta es una con tapas y fondos cruzados, esto es una caja regular, no es regular anulada en realidad, es en dos partes, pero se forma la caja como si fuera regular, la máquina la tenemos en venta, obviamente grapa, voy a juntar en este video otra caja que tenemos que es muy larga para que vean también como grapa a una sola, a un solo lado y la tenemos en venta. Interlake, máquina americana funcionando y pueden venir a probarla y verla trabajando en estas instalaciones, esta caja se grapó ahí, voy a subir ahorita el video, lo voy a juntar, pero esta caja que es caja muy alta, la grapó esta máquina sin ningún problema. Dejo video, gracias.